Buenas gente, estamos en Dishonored 2, la muerte del forastero, bueno, Dishonored, la muerte del forastero, no sería el 2 Y estamos en el capítulo 8, el trabajo en el banco, no hemos entrado al banco todavía, vamos a ir para allá Tengo algún par de contratos por hacer aún, hay uno que he fallado porque me decían que no matase a la gente y tal Y me los he cargado, pero bueno, me da igual, es que me dan 250 monedas, prefiero matar a la gente, es más divertido Y ahora estoy... he salido de una casa, me parece, he salido de una casa y no sé qué había en esa casa Creo que nada, hay que ir al banco directamente que está ahí, pero vamos a entrar por el conducto, el de arriba He leído una nota de unas alcantarillas o algo así El guardián del banco tiene la llave de la zona de limpieza, cuando desapareció se dirigía hacia el alcantilado que hay cerca del banco de depósitos y préstamos Habría que echar laudano en los conductos de ventilación que están por el tejado y la gente se queda gilipollas Yo creo que eso a lo mejor es más para caos reducido, ¿no? Bueno, yo los dejaré tontos y los mataré igual Si puedo, claro Y... ¿Se dirigía hacia el alcantilado que hay cerca del banco de depósitos? Vale Un alcantilado cerca de aquí ¿Será por detrás o...? Ascensor del pintor, alcantilado, vale Me lo sale Pero marca, que diga Vamos a mirar esto de aquí Ahí maté a dos En el capítulo anterior, pero bueno Parece que han respawneado Si aquí no hay una mierda, entonces ¿por qué me dan la opción de subir? Que lo cierren desde abajo y ya está, ¿no? Nada por aquí, nada por allá, vale Le metemos un flechazo a esta No me ha visto No podrás ocultarte eternamente Bueno, se ha mosqueado, ¿eh? ¿Me han visto o sí? Haya paz, haya paz Haya paz No quiero problemas Soy una persona... Coño, me estoy cubriendo Ah, vale Que me estoy dando a otro botón Mierda No lo creo Hijos de puta Ya está Imagino que por dentro del banco No estarán Mosqueados, ¿no? Llave de la zona de limpieza Vale Esa entrada la tenía... Lo que pasa es que yo quiero ir por el tejado, ¿eh? Acantilado y ascensor del pintor Busque el ascensor del pintor ¿Esto qué hace? Ah, vale Que es el ascensor, coño Ah, esto es para subir al tejado, ¿no? Ahora lo probamos ¿Qué me contáis, amigas? Sí, vale Aquí está el acantilado Pero aquí me mato, ¿no? A ver Tenía que pillar una llave aquí Si no me equivoco Busca la llave inglesa de acceso Busca al guardián Conecta el ascensor Sí Sí, se ha matado aquí en el acantilado En las rocas, ¿no? ¿Qué rocas? Ahí abajo Y aquí está la llave Casi me caigo Ahí hay una entrada Aquí está la llave Llave de la zona de limpieza A volar Reloj de bolsillo Ese es el reloj que querían Pues, coño Tampoco era tan difícil bajar Yo no habría bajado a por él, la verdad Ya le pueden dar por culo a ese reloj Que yo por aquí no bajo Vamos En la vida real, me refiero Hombre La verdad que donde se ha matado Es de ser un poco gilipollas, ¿no? Porque haces así Y dices, sí, está alto Pero bueno Esto lo bajas sin problemas El problema viene aquí Se bajaría A ver, con cuidado se puede hacer, ¿eh? Con cuidado se hace Y si estás con otro que te ayude a subir A ver Tienes que tener mala suerte, ¿eh? Te puedes caer, sí, pero No es lo normal, ¿no? Área de trabajo ¿Eso qué es? Hay un guardia ahí Tenemos... Eh, mira Espérate ¿Esto es la zona de limpieza? No Bien Aquí hay alguien de mantenimiento La llave inglesa para abrir escotillas Andará cerca Está aquí Esto debería de abrir las escotillas Vale Hay un montón de sitios para entrar A mí me interesa el tejado, la verdad O puedo probar los tres caminos Los tres caminos, ¿no? A ver qué me marca Válvulas de alcantarillas Eh... Yo qué sé Me interesa el tejado, ¿eh? La verdad Pero vamos a probar un poco todo ¿Y esto qué hace? Serán las de aquí abajo, ¿no? Imagino Que esta va a cerrar la puerta Sí Faltaría otra Falta otra Coño, levanta ¿Quieres dejar...? Se agacha sola, ¿eh? Habría que abrir otra más Vale Creo que son esas dos solo Siempre alcantarillas Al menos estoy dentro ¿Hay algo por aquí abajo? No No aparece Espero que no vaya por tiempo esta puerta Vale A las alcantarillas ¿Y esto a dónde me lleva? Ah, coño, mira La puerta esta de aquí Vale, vale Vamos a mirar las alcantarillas primero Y desde aquí Comunicará al banco Pero yo quiero entrar por el tejado, ¿eh? Porque los conductos de ventilación están por el tejado Estoy dentro Pan comido Ahora es lo difícil No habrá alguna trampa, ¿no? No habrá alguna trampa, ¿no? Aquí no hay una mierda, tío Esperaba más de las alcantarillas No puedo subir por ahí No tiene pinta, ¿no? Eso parece más bien de salida Y supongo que la cadena Me lleva directamente al banco, ¿no? Espérate Esto que es clavos No se pueden coger Estoy dentro del banco Vamos a mirar un poco por aquí Y nos vamos Vamos a buscar otra entrada Boiler room No tiene mucha pinta de banco esto, ¿eh? F5 Saque la bug ese No hay tejados No hay nada, tío Mierda ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué eres? ¿Y la tía que había aquí? ¿Dónde está? Ah, vale Supongo que es esa la que me ha detectado A ver Tampoco quiero Adentrarme mucho Vamos a salir A ver si se puede salir por aquí Correspondencia entre auditores Nada Cuatro Vale Vale, esta era la puerta principal Inoperativo ¿Dónde está el botón? No joda Yo quiero salir, ¿eh? Sin tener que darme toda la vuelta Vale Vale Vámonos Antes de liarla A ver, un segundo Nada Me había parecido ver algo ahí Vámonos Vamos a intentar entrar por el tejado Tenemos Al atrio Supongo que al salir Me saldrá para volver a entrar, ¿no? Si no, es una putada Para eso hemos cogido el laudano A ver si me sale la marca Ahora cuando salga Nada más Desde una altura Es todo más ventajoso Tenemos Conducto Supongo que era el conducto, ¿no? Tampoco es que sea muy buena esa entrada, ¿eh? Al banco Y el conducto es el de los tejados Podría subir a ese tejado Pero luego, claro ¿Cómo? ¿Cómo se llegaría el conducto ese? A ver, vamos a subir por aquí Conducto Por ahí arriba Aquí no hay una mierda Hay una puerta por ahí, ¿eh? Esto no abre, ¿no? Eso tampoco Hay un botón ahí Podría ser ese botón Para abrir esta puerta O la otra No sé Claro, y ese botón Vamos a ver si lo puedo pulsar con esto No, no me deja pasar ¿Esto qué es? Podría saltar por ahí Pero, ¿de qué me sirve? Conducto El conducto yo diría que está dentro, ¿eh? No, vamos a probar otra cosa Lo que había visto aquí Pero eso me lleva al tejado ese, creo, ¿eh? No sé ¿Dónde coño estaba el ascensor? Aquí ¿Está bug esto o qué cojones pasa? Vale Creo que está bug Está todo bug ¿Por qué no funciona? A ver tú, palanca No tendrá aceite de ballena, ¿no? Sí Vale ¿Y dónde cojones lleno yo eso ahora? A ver, ¿dónde coño llenamos esto? ¿O dónde encuentro yo una? Tendría que estar por fuera Espérate Creo que por aquí abajo puede haber alguna Esto es lo de las alcantarillas Con un poco de suerte hay alguna No, por ahí ya no Pues va a ser que no, ¿eh? Por aquí abajo tampoco, ¿no? A ver dónde encontramos aceite de ballena ahora Aceite de ballena En teoría debería estar por aquí fuera O por aquí tal vez Por aquí tampoco recuerdo haber visto Aquí no había nada, de hecho A ver si vemos algo de aceite de ballena por aquí fuera Algo habrá Tal vez en el mercado negro No para comprar No para comprar, sino Cerquilla o yo que sé Buenas tardes Eh Siempre es un placer atenderte Tiene máquinas ahí para hacerlo Ya sé que es un... Espérate Te puedo comprar Tengo 440 He cambiado el sistema de seguridad No te preocupes Ahora todo está bajo control Seguro que no te arrepentirás de tu compra Una gran elección En este tablón de aquí Espero que vuelvas a pensar en mí ¿Cómo coño entro aquí? ¿Qué sería de Karnaka sin su mercado negro? Ya A ver Hay aceite de ballena Pero no se puede entrar Esa puerta está cerrada Ah vale Esto era lo del... Me ha dicho que necesito un traje ¿Me dejarán pasar por aquí? Vamos a hacer un F5 A ver si no se mosquean ¿Puedo hablar? No ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿En esta parte de la ciudad? ¿Qué servirás? Esto se puede que no llevan a la gente Vale, vale F4 No quiero entrar aquí todavía Podría entrar, hacer una masacre e irme Pero lo mismo puedo camuflarme mejor Así que... Supongo que a lo mejor es después de ir al banco Aceite de ballena queríamos Aceite de ballena Que no sé si lo voy a encontrar ¿Por qué es posible que no haya? A ver El aceite de ballena suele estar cerca de maquinaria Y... Y como aquí no hay guardias Pues no va a haber maquinaria Ni alarmas Ni... Arcos voltaicos Ni nada No La única que he visto es en el mercado negro La carmelia roja cerrada No te voy a matar Te voy a dejar inconsciente Lo que te va a matar es la hostia que te vas a dar desde aquí Pero eso ya es cosa de la gravedad No mía Conducto Al banco Coño me gustaría encontrar Que coño llave Pues salto por aquí y fuera Eh Ya ves tú A ver si hubiera aceite de ballena Tío En algún lado Ah mira Pues estaba cerrado la camellia roja Y he entrado Me puedo atuar otra vez Tardaré bastante en repetirlo Venga coño Billy Que tú puedes Otro Parece que no hay nada más por aquí No Vámonos ¿Puedo abrir desde dentro? Puerta bloqueada ¿Por qué bloqueada? Ah bueno Claro Está echado el cierre Bueno se sale por aquí Ya está No veo aceite de ballena Lo mismo me va a tocar Entrar al banco Por la puerta normal ¿Qué es esto? Estaba brillando Coño Lo que pasa es que el conducto Como que me lo marca Como que me lo marca en otro lado ¿No? Oye aquí abajo no había ¿No? Voy a asegurarme Pero no Aquí aparte de moscas De la sangre No recuerdo Que hubiera nada más No Lo que pasa es que el conducto Como que marca por otro lado Está todo lleno de cucarachas ¿Está todo lleno de cucarachas esto? Joder Están fuertes las cucarachas Es que puedo subir a ese tejado Sí Bordear Bordear De tejado en tejado O algo así No lo creo Me da que el conducto Es por otro lado O puede ser dentro A ver Puedo entrar Podemos entrar Y hacer otra cosa Bordear Y desde dentro Subir al tejado Lo mejor va a ser hacer esto Porque si no Me voy a perder Voy a estar dando vueltas Y no voy a saber ni entrar Claro Aquí si hubiera aceite de ballena Tampoco puedo salir con ella Mira coño Sube Oye Ah vale vale Pensé que no tenía la espada Coño Pues nada F5 Como vean esos cadáveres Debe de haber un error Fea He abierto todas las puertas De golpe Yo creo Creo que están todas abiertas Están todas en verde Carta de Lucía Pastor Creo que a Lucía Pastor Me la cargué también No coño Abre Y este botón ¿Qué hará? Vamos a probarlo Va no Es para esta puerta Vale Vamos a mirar Esta que tenemos Enfrente No sé si este Lo había mirado ya Diría que no De todas formas No hay mucho que mirar ¿Quién me ha detectado? Tiene pinta De ser grande esto Cuatro mostradores Los de los mostradores Creo que son los que me he cargado ¿No? ¿Dónde está el guardia Que había por aquí? Coño Una máquina de esas Eso puede ser un problema ¡Hijos de puta! ¿Y no te mato? ¿Qué es que me das miedo? Has llegado al final Del trayecto Vuelve aquí Arrodíllate Ante tus superiores Corred Y no te mato ¿Y no te mato? Cúrate ¿Dónde se ha metido? Quiero pegarte con la cabeza Cabrón No te muevas Espera Esta no es ¿Cómo has hecho eso? Pues cubriéndome ¿Pero qué? ¿Pero qué? Eres historia O puta Podría haberle matado antes Pero yo que sé Quería tirarle la cabeza Solo que tengo Muy mala puntería Cuidado con la máquina esa Hay que desactivarla Pero ya Y va enchufada Para Ahí hay otra ¿O es la misma? Es otra Ah Qué cagada Tío Estas máquinas Hay que tener cuidado Habría que buscar Otra ruta de acceso Porque son muy jodidas Bueno Esto Ah sí, sí Está muerto Vale, vale Ahí arriba No sé si me va a detectar La máquina Parece que no Si bajo por ahí Palmo Seguro Debería haber otra O van conectadas Las dos a la misma No lo sé Creo que van las dos Conectadas a la misma ¿No? Una fuera Sí No, esa no Qué cojones Esa tiene que ir aquí Podría manipularlo Y el que venga Palma con esto ¿Eh? Bueno, da igual Burla las defensas F5 Cuidado porque aquí Había máquinas de estas Esa debe de ser La cámara Parece un ascensor moderno Una sala de control Desplaza la cámara Entre dos lugares Tengo que encontrar La forma de moverla Como sea Hay un arco voltaico ahí Creo que Bueno, esto está desenchufado ¿No? La alarma Creo La voy a manipular Por si acaso Cuidado con la máquina Y con el arco voltaico ¿Eh? Tengo que ganar altura Tengo que subir aquí arriba No estoy haciendo nada Tengo que subir ahí arriba Y saltarle encima Tengo una caja de seguridad privada A la directora ¿Y este? ¿Y este? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Vale Vamos a intentar pillar al robot este Cuando venga Y al otro le pillaré Y le tiraré por el arco voltaico Lo que pasa es que Lo que pasa es que tengo que subir aquí dos veces Porque las máquinas estas Mueren de De dos saltos De caída letal Oye Oye Ven para acá Ven para acá Hostia Ese de allí Me gustaría que quedarse vivo Bueno Ya Por hablar ¿Te mueres? Está todo loca la máquina A ver si le puedo pillar desde otro lado Sé que no quiere venir Está muy lejos Aquí está muy lejos Para saltarle encima Vamos Ven a por mí Coño No 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 funciona Cabrón O los matas con caída letal O cuesta un huevo Este me lo quito yo Vamos Que si me lo quito Funcionará esto con la máquina A ver que hace Lagazo No ha hecho nada Me ha hecho gastar uno A lo tonto Hay un talismán cerca Vale Bueno Creo que vamos a ir dejando Por aquí el capítulo 40 minutillos Y supongo Que para el siguiente Ya recuperaremos La última llave Mataremos a La Michales Esta Como se llame Creo que ese era el Michael era el apellido ¿No? Michales No recuerdo como se llamaba La mataré Y Al tener las tres llaves Supongo que ya nos dan El puñal con el que mataron Al forastero Que supongo que A lo mejor me quitan la espada ¿No? Y Y llevo ese puñal O algo Estaría bien ¿No? Sobre todo si lleva poderes O lleva algo Puede ser interesante Y ya una vez tengamos el arma Supongo que será ir a por el forastero No dudo que haya que hacer algo más Así que nada Lo dicho Lo dejo aquí Y nos vemos en el próximo